Vamos a continuar con la historia. ¡Oh, mierda, un Braviary! Perfecto. Pensad en nombres para Braviary. Hay que capturar a todos los Braviary que nos encontremos y ponerle nombres súper patrióticos. A lo mejor si le tiro a la Pokémon lo primero no vamos a hacer nada. Pero si se muere tampoco pasa nada, que le den. Perro flauta. No se le puede cambiar la hora a la consola. Lo consulté. No sé si sea verdad o mentira, pero prefiero no tener que esperar media hora. Media hora un día entero, me refiero, que es evidente que no voy a esperar porque le van a dar por saco. Si se muere se muere y si no se muere se captura. No es que se buguea, es algún sistema de seguridad, lo cual es una guarrada, pero bueno. Estúpido Pokémon que sea, que el icono sea el icono como de una Pokéball. Siempre intento coger las Pokéball ahí. Vale. Cambio de Pokémon cuando quiero sacar la Pokéball. Braviary atrapado. Mote para Braviary. Decir motes, ya digo, americapatrólicos a ser posible. Capitán América sería uno, pero Capitán América que no va a caber. Action Man. G.I. Joe, el auténtico aéreo americano. Uh, G.I. Joe, mola. Como no quiero perder mucho tiempo, da igual. Mierda, ¿cómo se escribe J.I. Joe? G.I. Mel Gibson para la película de Patriotas sería otra. Muchos Patriotas que pueden seguir viniendo. Podemos llamarle, podríamos llamarle Brook Willis y mandarle a la luna a nosotros, o al planeta este, al meteorito para que salve el mundo. Pero ya va a ser demasiado tarde. Me da igual. Si me ocurre J.I. Joe, lo voy a llamar J.I. Joe. Todo junto, que le den. Perfecto. El auténtico aéreo americano. Pero bueno. Podría haber dejado un espacio entre la G.I. y el Joe, pero da igual. Vamos a la guarida de los tíos estos. Que estaban en la montaña, ¿no? No, espera, no. ¿Dónde estaba la guarida de esta gente? ¿En el monte Pirico? Voy a bajar al monte Pirico un momento. Porque estaba por algún sitio de estos, la guarida de esta gente, ¿no? La guarida de verdad, me refiero, porque tenían la discoteca y la guarida. A no ser que se refieren a la discoteca. A lo mejor es a la discoteca lo que tengo que ir. No, monte Pirico no era. Si hago volar normal... ¿En Calagua? Si hago volar normal me aparece guarida de los enemigos. O algo así marcado en el mapa. Estaría bien. Que apareciera como lugar turístico en el mapa. Eh, Calagua. Que está definitivamente por aquí. Ah, joder, ya sé dónde estoy. ¿Es en la discoteca? Quietos, paraos. Ah, coño, que esto es la cueva hipnota. Vale, pensaba que era un punto nuevo. La discoteca, nada, perfecto. Discoteca y pasar de los pájaros. Esto está su guarida. Pensaba que tenían dos guaridas. Les doy más crédito de lo que debería. A lo mejor al equipo Magoma. Vale. En bici es el posible. Ah, o sea... Sí, la discoteca es donde tenía el submarino. O estará el submarino otra vez ahí, eh. A ver, salta. Gracias. Para subir por el agua que me mojo. Uh, esto ha sido sin querer. Quería hacer surf. He encontrado más PP. Míralos, están aquí en la discoteca. Estos son los tres gorilas que no nos dejaban pasar antes, ¿no? Tenía el cabello oscuro peinado Bob y una fuerza terrorífica. ¿Cómo que peinado Bob? ¿Bob qué? No sé. Para llegar hasta donde el jefe, primero hay que cruzar la sala. Repete a tener paredes. No va a resultar... Ah, mierda. Tengo que llegar al despacho del jefe. Ahí llegué sin querer el otro día. Dentro de una chica con un Wismur. Cuidado, tiene un Wismur. Si tenía Pokémon ridículos. Bueno, si tenía el Algaria. Todos tienen Algaria. Increíble. Esa chica de forma espectacular. Los Pokémon de tipo Dragón, Magistral. Incluso a un puñetero Algaria. Vamos a volver a hacer el puzzle de los paneles. Que sigo sin recordar cómo era. Por aquí no. Oh, mira la música del Portal 2 otra vez. Ups. Pero no me acuerdo de los paneles. Esto va a ser totalmente al azar. Será... O sea, estaría... Está claro que estaba intentando decir otra cosa. El esbirro este maligno. Oh. Zona de descanso. Pero lo ha dejado a medio la frase. Pero Bob, ¿qué clase de peinado empieza por B o B? No se me ocurre. Literalmente. Oye. Ah. ¿Por qué no cumplís con vuestro trabajo? ¿Has visto una chica del pelo negro o algo así? ¿Por qué me estás parando a mí? ¿Cómo te atreves sentada en nuestra carrera? Vas a recibir tu castigo. No luché contra ti originalmente. ¿Tengo que luchar contra la gente esta otra vez? No serán capaces. Tiene dos Pokémon. ¿Qué nivel tiene? Tiene un Númel. Tiene un Númel. Eso lo dice todo. No luché contra ti originalmente. Pensaba que había luchado contra todo el mundo. ¿Por qué no luché contra ti? Tiene nivel 49 el Númel. Esta gente es estúpida. ¿Por qué Mega Evolución o no? No lo sé. Perderé el tiempo más. Merendi. Tengo que quitar de delante. Que tienes demasiado nivel. Bob Marley. Peinado al estilo Bob Marley ni de coña. No tiene peinado al estilo Bob nada. Me voy a morir. Ha chicharrado aquí. Hace demasiado calor. Ha llegado el verano ya. Y esto no puede ser... Creo que es primavera todavía técnicamente. Me da igual. Hace mucho calor. Y todo por culpa del Númel. Pero no es el de nivel 49, tío. Tiene el mismo nivel que los legendarios prácticamente que te encuentras por ahí. Wizzing. Quiero cambiar a Grahin que nunca más tendrá Mega Piedra. Pero bueno. Me muero. A ver qué nivel tiene este. 49 también. Para no aburrir. Hay un tipo de peinado que se llama estilo Bob. No lo sabía. Además del tío por la culata no sé qué. Hay que luchar otra vez contra estos. Que tienen el mismo Pokémon con más nivel. Pero Númel sin evolucionar y cosas así. A iros a la mierda. A iros a tomar por... Si quieres ver al jefe tendrás que pasar periódico por encima de mí. Un momento. Un momento. Un momento. Al jefe. Sigue estando Magno aquí. Sigue estando Magno aquí. No. De verdad que no lo habéis enviado a ningún reformatorio. Aunque sea. No digo que lo enviéis a Guantánamo. Ni que le hagáis las fotos en plan... En plan Viva América. Con la gente. Con los terroristas ahí apilados en pirámide. Desnudos. Y torturándoles. Pero a una cárcel normalita. Por lo menos. No le dejéis en su... Guarida evidentemente maligna. Guau. No tenemos policía, eh. Lo de la... Lo de la policía esta de la serie de Pokémon del anime. No es canónica. Enfermera Joy puede ser. Pero la... Lo de la policía es mentira. Aquí no hay justicia. Aquí hace la gente lo que le apetece. Pero antes... Criarán... Pelos los polítores que vencer. Meto en combate. Lo que tú digas. Lo mega evolucionará ni tendrá pelo. O sea que... Fastígate. Tiene un Pokémon. Un Maitiena. Tengo que cambiar a Melendi de delante. Tiene demasiado nivel. Melendi. Deja de vacilar. Haz una tijera X o algo. Y vete a tu casa. Fantástico. Va a subir de nivel otra vez. ¿Quién tiene menos nivel? Ryanair. Hala tú. Los chetos originales. ¿Por dónde tendría que ir? No. Creo que era por dentro. Hola Nick. ¿Cómo te va? Perfecto. No sé si estoy yendo bien. Seguramente no. No. Aquí no hay nadie. Me he perdido. No recuerdo. Creo que puede ser... Creo que era por aquí. Guau. Ha sido totalmente de casualidad. Es evidente que no me voy a aprender de memoria los teletransportes ni cómo llegar. Lo estoy haciendo bien. Opino que izquierda. ¡Nope! ¿Cuáles había cogido antes? Ahora lo he olvidado todo. Derecha, derecha, derecha otra vez. Ah, ¿por qué no? Y tercero. Tiene que ser el tercero. Es demasiado fácil que sea el segundo. ¡Oh! Vaya. He llegado hasta aquí. ¡Magno! ¿No te han podido soltar? Sabemos que a lo mejor la justicia no opera todo lo bien que debería. Que las penas que os ponen son de risa. Pero no han pasado tres semanas y ya estás fuera en la calle otra vez. Por buena conducta no has podido salir. ¿De qué te han acusado siquiera? ¿A quién has sobornado? ¡Eh! ¡Fantástico! La victoria es mía. Tiene un Wismur. ¿Cómo puedes perder con alguien que tiene un Wismur? ¡Li hermano! Pero ahora haga algo. Deténgala. Ah, mira. Que era el chino. Da igual. ¡Aj! ¡Yo! Perder contra alguien así. Wismur. Estúpido Wismur controlando la mente de la gente. ¿Estás contenta, eh, Felicia? ¡Ja, ja, ja! Es como si fuera mi hija. Nos entendemos sin necesidad de palabras. Eso no ha sido totalmente inquietante. ¿Tú? ¿Se puede saber quién eres? ¿Quién soy? Difícil pregunta. ¿Quién sabe quién soy? Lo único que sé es que no soy quien debiera. Bueno, basta ya. Dejemos el psicoanálisis de estar por casa. Anders, no te quedes ahí plantada. Acércate a mí. No, gracias. Estoy muy bien aquí. ¡Tú! La mocosa a la que faltaba. Pero a la puñetera cárcel. En serio. Es una verdadera heroína dispuesta a salvar el mundo, eh. Pero es un poco tarde. De haber aparecido tan solo un minuto... Es que estaba peleándome con los paneles. No me juzgues. No te dejes que te empuje... No te dejes imponer. ¿Vale? O sea, si te empuja, le empujas de vuelta. De verdad. Terrorista mundial, dominada del mundo y todo esto. Y te empuja una chiquilla, tío. No haces nada. Te vas a quedar ahí plantado. ¡Líder! ¡Fantástico! La piedra activadora es mía. Ya tenemos todo lo que necesitábamos. Mur. Perdona. ¿Quién? Con ella podremos al fin invocar a Rayquaza. Yo también tengo una piedra activadora, ¿no? La mía no hace falta por algún motivo. Vale. Aquí os quedáis. Tengo una misión que cumplir. Esto, Andersen. Me gustaría que intentara darme alcance. Como todo el rato. Sí, sí. Llevamos todo el rato perdiendo el tiempo aquí dando vueltas. Nos dirigimos al lugar que fue sellado en el origen de los tiempos. El pilar celeste. ¡Ah, sí! Recuerdo, he ido antes y no me han dejado entrar. Seguramente alguna de tus amigas mafiosas estas de los Pokémon estos, de lo que quieras, de los dragones, estaba ahí para no dejarme pasar. Y yo como tonta no le dije nada. ¡Se o que se te escapa! Pregunta al antiguo campeón. ¿Él podrá ayudarte? ¡No, gracias! ¡No, gracias! No me hablo con él. Me acosa. Tengo una orden de alejamiento. Y vosotros, por favor, seguid a lo vuestro, supongo. No intentar no conquistar el mundo cuando no esté para deteneros. Pero bueno, ¿qué significa todo esto? Se mete en nuestra guarida como pedro por su casa y se la da como si tal cosa. Esto es imperdonable. Iros a la puñetera cárcel de una vez. Vaya, vaya. Tu presencia aquí no puede ser una casualidad. Líder. Tatiano, toma esto para la cría. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Estás seguro, jefe? Me es inútil. Ahora es que me han robado la piedra activada. Ahora no tengo miedo de utilizar esta mega piedra. Un momento, se la tenía la otra. La tenía la... A sus órdenes. Tenía que ocurrir. Me han dado la Camerut. ¿Es una Camerutita? Ah, no. ¡Es una Camerutita! Han decidido hacer a tu Camerut y verás. No, gracias. Lo tengo a régimen. Está muy ocupado con un perro toro, creemos. En la caja número 4. Ahora mismo carezco la fuerza de esa de para llevar a cabo la mega evolución. Y además, deberías estar no aquí, sino en la puñetera cárcel. Arresto domiciliario no vale cuando tienes una... Un sitio... Cuando tienes una base maligna para conquistar el mundo. ¿Vale? No sé cómo demonios has conseguido que te dejen arresto domiciliario y ya está, pero... Tío, ¿qué ocurre con la justicia en este país? No, vamos a ir a la porra. De verdad, en serio. Tú harás mejor uso de esta mega piedra. Confío en ti. Esa chica de antes es capaz de utilizar un Pokémon de tipo dragón a su antojo. No es una persona al uso. Hay un montón de dragones ya, eh. Ya no es una cosa que hubiera dragonite y ya está, tío. Estamos en la sopo 200ª generación. Ponte al día, abuelo. Me pregunto qué se le cuece en la mollera. En fin, ahora solo tú eres capaz de ponerle frenos. Si está un pato con montar una nube es un dragón ahora. Confío en ti, lucha en mi lugar y ponen fin a esta crisis. Bla, bla, bla. Me he vuelto bueno de verdad, en serio. Ande, que te... Den. Si tienes alguna duda, habla con Máximo. Oh, Máximo va a hablar contigo de todas formas si no hay forma de evitarlo. Es una de dos. Andersen, ¿todo bien? Ya veo. La piedra activadora, el piedad celeste, el clan meteoro, todo está conectado con el cielo. No, piedra activadora no tiene nada que ver, yo creo, pero... Ven, dote de prisa, tenemos que hablar de nuestros siguientes pasos. Me encontrarás en la primera planta del centro espacial. Te espero. No. Voy a Rayquaza. Que te den. Me dicen, puedes ir a ver a Rayquaza o puedes hablar con el tonto del nabo este. ¿Qué opción puede ser la mejor? Y la mejor opción va a ser utilizar una cuerda huida para poder salir de aquí, porque aún hay gente que quiere luchar contra mí y no me apetece nada. No puedo usar una cuerda huida en esto, es una mazmorra. Y no podré excavar, evidentemente. No puedo usar eso. El suelo metálico es demasiado fuerte para poder excavar. Voy a tener que luchar contra la gente para poder salir de aquí. Y estoy cogiendo la peor ruta. Pero bueno, ya estoy. A ver. He vencido a vuestro líder, probablemente. No luchéis contra mí. Aquí tenía que haber algún guardián. No, vale. Me tienen que hacer caminar por aquí y todo. Falta de respeto. Y por aquí había alguien con... Oh, no, espera, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. No estoy todavía, pero... ¡Ey! ¡Se han ido! No se han ido. ¿Esto qué era? Esto no era. No me mires, no me mires, no me mires, no. Vale. Y... Aún creo que me he saltado a alguien más. No, vale, ya estoy al principio. Vámonos de aquí. Buenas. ¿Qué hora tenemos? Y 35. Faltan 25 minutos para poder capturar a como se llamen. No voy a poder capturar una mierda de legendarios. Pensaba que me quedaba menos historia. Vale. Vámonos. A, 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 a. Voy a intentar pasar de máximo a ver si realmente es una opción o me van a hacer la de Nintendo típica de... No, tienes que hablar con este. Tienes que hablar. Tienes que hacerlo. No hay nada que puedas hacer que no sea hablar con el puñetero máximo. Como esté la tía de los dragones. Diciéndome no puedes pasar a las tecnobles con máximo. Asesino a algún gato. Asesino a algún gatito recién nacido. Le rompo la clavícula en plan película de acción así. Porque no puede ser. Dejarme continuar con la historia cuando sea donde tengo que ir. Que no tenga que máximo decirme ninguna tontería. Por favor. ¿Dónde está la cueva esta a la que estoy yendo? Estaba por aquí cerca se supone, ¿no? Creo que era por aquí. Que tenía que ser esto de aquí. Pero no me sale para poder bajar aquí. A ver, un momento. Estoy buscando una cueva, creo. Es eso de ahí. Tiene que serlo. Pero no me deja. Ruta 131. Es suficiente. Pero bueno. Prefería haber bajado al sitio directamente. Déjame mirar el mapa. Porque tengo una zona sin descubrir aquí. Prado secreto. Pero ¿dónde estaba el otro? Quita. Cavernabis. No. No tiene salida en el mapa. ¿Puede ser por aquí detrás tal cual? Porque puede ser por aquí detrás tal cual. Vaya. Que inútil. Es justo aquí. No. 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 dicen que el tumor cerebral creció dos tamaños, dos veces ese día no has hablado con Máximo no tengo forma de saber que eres la elegida de no sé qué Máximo, cago en ¿dónde está Máximo siquiera? ¿dónde me ha dicho que fuera? aquí, al centro espacial puto Máximo por lo menos puedo llegar inmediatamente a este sitio, pero joder es el final del juego, no hace falta que me llevéis de la mano, de verdad de verdad que no técnicamente encontraré sitio de casualidad podrían saber dónde está, pero yo que sé que me lo diga el, como se llame la tía esta de los dragones estúpida tía de los dragones nada más que hablar en clave decir tonterías habéis mirado el cohete ese como tres semanas dejar al cohete en paz, es el mismo cohete tenéis cohetes a tamaño real para mirar en la ventana todo, madre mía tú no me engañas, sé que eres un marinero Máximo, que hablando de las cosas en lugar de hacer cosas, eh vamos a avanzar muchísimo joder te estaba esperando Anderson es prácticamente lo que me dedico a hacer todo el día esperar y no hacer nada Tristán ha mencionado el pilar celeste y ese lugar solo es accesible a unos pocos los herederos del saber ancestral destinados a transmitirlos a las generaciones futuras sabes que no estoy escuchando nada de lo que estás diciendo no, no lo digo pero no te hago ni puto caso ¿te acuerdas de Pulvio de Recípolis? ¿el líder del gimnasio? no, lo había olvidado hasta que lo has mencionado gracias por recordármelo no, pobre Pulvio que... Pluvio, ¿le líder del gimnasio de Recípolis? si lo sé, pero que me da igual debería ser capaz de romper el sello que impide la entrada al pilar celeste no hay ningún sello hay una tía solo hay que pedirle amablemente que se eche a un lado pero como, no sé como soy el protagonista y no tengo voluntad propia para decir nada pues no he podido pero hay que decirle oye, aparta un momento que tenemos que entrar que sello ni que ocho cuartos y entonces todo lo que está haciendo la tía de los dragones es totalmente inútil porque no puede romper el sello para despertar a Rayquaza es una de las pocas personas que ha recibido y puede transmitir ese conocimiento ancestral me quedaré junto al profesor y su equipo para no hacer nada esa mujer Tristana no puedo confiar en ella ya sé que nos ocurrirá ya se nos ocurrirá algún modo de tener el meteorito por nuestros propios medios a ti te corresponde encargarte de Tristana y del pilar celeste yo contrataré con Pluvio tienes un teléfono móvil tienes un teléfono móvil para llamarme ¿sabes? a lo mejor es que eres un poco ruin y la tarifa es cara tienes un teléfono para decirme todo esto teléfono móvil ¿vale? universo donde hay tecnología para viajar entre dimensiones y hacerte de transportes y todo eso a nadie se le ha ocurrido decirme todo esto por el teléfono móvil yo contrataré con Pluvio por mi teléfono móvil para que te preste la ayuda necesaria se encuentra no en su sitio está haciendo el imbécil por ahí fantástico en la caverna ancestral wow todo mi odio máximo de verdad va voy a salvar el mundo por favor que nadie me ayude puedo ir con vuelo no conmigo a vuelo había un sitio para bajar directamente a la cueva quietos paraos me voy en mis chetos muchas gracias vámonos en los chetos qué gente de verdad no se puede con esta gente no entienden la lógica básica nada más que ponerse en medio para fastidiar ayudar qué es eso voy a tocar los huevos está aquí está prácticamente al lado pero se puede entrar directamente en la cueva ancestral creo y toque qué pájaros cuidado tráfico aéreo dónde está sé que están por aquí qué no esa es la cueva del otro no me hagas sé que está por aquí se podía entrar en la cueva ancestral directamente no estaba un poco más abajo coño si la cueva ancestral es directamente en el recípolis confundido con con la otra cosa que no servía para nada cosas mías vale ahora hay gente viviendo en la ciudad y no lo comprendo y me pierdo un montón por aquí abajo es el sitio sagrado ¿verdad? la cueva ancestral creo que lo es pasando del gimnasio que hubiera sido mucho más fácil pero qué me va a decir y por qué me lo tiene que decir ahí y es por aquí hola vaya es una historia realmente increíble ¿verdad? que sí y pensar que ese árbol enorme era el regalo de un hombre altísimo que nos visitó de la región de Kalos vale se encuentro con la bici madre mía gracias por irme a ver con su sabiduría maestro ¿de qué don Pluvio? yo no soy digno de merecer tan tamaño respeto bueno bienvenido o sea me estabas ignorando aposta sabías que estaba a tu lado tío es verdad bienvenido de nuevo a Recipolis campeona Máximo ya me ha puesto a corriente ese ha sido a Pila Celeste no es así cierto es que la entrada de la cueva que conduce a Pila Celeste solo la podemos abrir quienes pertenecemos a los clanes Recipolis aquí hay más clanes que yo que sé que Juego de Tronos por Dios espero que acabe alguien con la cabeza cortada a este ritmo probablemente Máximo o bien los miembros del clan Meteoro los habitantes de Hoenn desde tiempos inmemoriales el Pila Celeste es un altar erigido para promocionar el advenimiento de Rayquaza el Pokémon legendario considerado también la deidad proyectora de Hoenn solo los integrantes del clan Meteoro conocen la manera de invocar Rayquaza para que aparezca el Pila Celeste el Pilar Celeste ya está lo he visto con mis propios ojos haber puesto unas cuantas piedras o algo para que no pudiera pasar descarados Máximo me ha hablado de una chica llamada Tristana que se propone resucitar Rayquaza por algún motivo porque está cheto y todo el mundo quiere Rayquaza por ejemplo es fin y tiempo que perder sea mejor que me adelante cuando tees preparado ven a buscarme ¿a dónde? ah vale gracias que no te vas yo que sé a la otra punta del mundo por algún motivo no especificado es un islate bla 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 sé dónde está sé dónde está desgraciado bien están metiendo historia del Pokémon quieren enlazar esto con Pokémon X y no saben cómo ah sí vino un hombre gigante a plantar el árbol porque sí y se fue nada más que para confundir a la población y es un tío que va plantando árboles porque sí es literalmente el gigante verde vámonos de aquí tengo que utilizar Mega Vuelo no sé cómo le he dado a la Pokéres hace tiempo que no lo hacía Mega Vuelo es con esto gracias la flauta bueno después de que han sido 10 minutos de no hacer nada de hablar con el tipo este vamos a donde ya habíamos ido antes era 131 ¿verdad? qué mal me oriento en modo volar por aquí ahí pero la gente está esta nada más que para para interrumpir para hacer las cosas para progresar más lento fabuloso ahora ya hemos vuelto aquí como ya estábamos antes pero antes no podíamos pero ahora por favor dime que por lo menos el pluvio o como se llame va a seguir estando la tía esa y de alguna forma le va a decir oye apártate por favor dime que por favor no va a haber desaparecido la tía dime que la tía va a seguir estando pero va a estar apartada por lo menos se va a ver movido del sitio dime que no va a haber desaparecido pluvio espero por tu bien que te lo hayas comio